Nova Prime En un futuro distante, la humanidad ha colonizado numerosos planetas en la galaxia. En uno de estos mundos, llamado Nova Prime, una joven científica llamada Maya trabaja incansablemente en un proyecto secreto para encontrar una nueva fuente de energía que podría salvar a su planeta natal de la inminente crisis energética. Maya descubre un antiguo artefacto alienígena enterrado en las profundidades de un antiguo templo. Al estudiar el artefacto, descubre que contiene los secretos de una tecnología avanzada que podría revolucionar el viaje espacial y proporcionar energía ilimitada a su civilización. Sin embargo, Maya no está sola en su búsqueda. Una poderosa corporación intergaláctica, conocida como Helios Corp, ha estado siguiendo de cerca sus movimientos. Helios Corp está decidida a asegurarse de que la tecnología del artefacto no caiga en manos equivocadas y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para detener a Maya y reclamar la tecnología para sí misma. Mientras tanto, Maya se une a un grupo de valientes rebeldes que luchan contra el control opresivo de Helios Corp. Juntos, se embarcan en una peligrosa misión para proteger el artefacto y utilizar su poder para liberar a Nova Prime de la dominación corporativa y el fin de la libertad. Capítulo 1. El descubrimiento. En el laboratorio subterráneo de Nova Prime, Maya se sumergía en su investigación mientras Lien vigilaba los monitores. La luz parpadeante de las pantallas holográficas iluminaba el espacio, revelando los detalles del misterioso artefacto alienígena que habían descubierto. Parece que cada marca aquí tiene una función específica. De repente, el sonido de la puerta chirriando interrumpió su concentración. Lien, su colega de confianza, irrumpió en la habitación con una mirada de preocupación en su rostro. Maya, tenemos un problema. Helios Corp ha detectado actividad en nuestra área y se dirigen hacia aquí. Maldición, no podemos dejar que se apoderen de esto. ¿Qué planeas hacer? Necesito asegurarme de que este artefacto esté protegido. Lien, prepara nuestro transporte de emergencia. Nos dirigiremos al refugio en el espacio. Mientras Lien se apresuraba a cumplir con las órdenes de Maya, ella comenzó a empacar cuidadosamente los equipos y herramientas en maletas resistentes. ¿Qué hacemos con el artefacto? No podemos dejarlo aquí. Lo llevaremos con nosotros. Es nuestra única esperanza de salvar a Nova Prime. El sonido distante de los vehículos de Helios Corp se acercaba rápidamente mientras terminaban los preparativos para partir. El tiempo se agotaba. Vamos, debemos movernos rápido. Lien, prepara las defensas. No podemos dejar que nos detengan ahora. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente y un grupo de soldados de Helios Corp irrumpió en la sala, armados con armas sónicas de alta tecnología. Lien reaccionó rápidamente. Lanzando una ráfaga de energía desde su dispositivo de defensa mientras Maya buscaba cobertura detrás de una columna cercana. Los soldados de Helios Corp respondieron con fuerza, disparando ráfagas de energía que destrozaban los objetos a su alrededor. La sala se llenó con el estruendo de la batalla. Con fragmentos de metal y escombros volando por el aire mientras Lien luchaba valientemente para mantener a raya a los intrusos. Maya observaba con determinación, buscando una oportunidad para escapar mientras los objetos y estructuras de la sala se destruían en medio del caos. Con cada paso hacia la salida, se acercaban más a la libertad, pero también al peligro inminente que acechabas. Maya, has desatado fuerzas que ni siquiera puedes comenzar a entender. Ponte lista para lo que está por venir. ¿Escuchaste eso? No escuché nada. ¿Estás bien? El enfrentamiento alcanzó su punto álgido cuando Lien logró neutralizar a varios de los soldados de Helios Corp, abriendo un camino hacia la salida. Con un gesto rápido, Maya corrió hacia la puerta, seguida de cerca por Lien, mientras los sonidos de la batalla resonaban en los pasillos. Maya se detuvo por un momento, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era esta voz y qué significaba su advertencia? Con el artefacto asegurado en una caja de protección, Maya y Lien salieron del laboratorio y se dirigieron hacia la plataforma de lanzamiento de su nave, oculta fuera de la base. En las sombras de la selva, una figura imponente y amenazante de Helios Corp, el comandante Stone, observaba con interés la escena, listo para intervenir si fuera necesario para asegurar el artefacto. Con un gesto de su mano, el comandante Stone dio la orden y un grupo de soldados de Helios Corp, equipados con trajes biomecánicos de última generación, se lanzó en persecución de Maya y Lien. Armados solo con exoesqueletos que les proporcionaban un poco más de velocidad y fuerza, se vieron obligados a correr por sus vidas mientras los soldados de Helios Corp los perseguían sin piedad. La selva resonaba con el eco de la batalla mientras los disparos de armas sónicas llenaban el aire. Los árboles temblaban con cada explosión, lanzando escombros y hojas por todas partes. Maya y Lien se lanzaron entre la maleza, esquivando los rayos sónicos que destrozaban los objetos a su alrededor. El paisaje se convertía en un caos de movimiento y sonido mientras la persecución continuaba, con cada bando luchando por alcanzar sus objetivos. Maya y Lien se aferraban al artefacto con determinación. Sabiendo que el destino de Nova Prime dependía de su éxito en escapar de Helios Corp, finalmente, llegaron a su nave oculta en un claro de la selva. Sin perder un segundo, mientras tanto, en la sede central de Helios Corp, el jefe Kessler estaba en comunicación con una figura enigmática conocida como, Erevos. Una entidad cuya presencia inspiraba terror y respeto en igual medida. Los intrusos han escapado con el artefacto y se dirigen hacia el espacio. ¿Qué ordenas? No permitiré que se escapen con lo que nos pertenece. Grandiatus, compres y asegúrate de recuperar el artefacto. Nada debe interponerse en nuestro camino. Entendido. Haremos lo que sea necesario para cumplir con tus órdenes. Subieron a bordo y activaron los motores, dirigiéndose a toda velocidad hacia una base científica deshabitada que habían descubierto recientemente. Esta base, apenas estudiada, ofrecía el refugio que necesitaban. ¿Qué crees que encontraremos en esa base, Lien? No lo sé, pero algo me dice que no será nada bueno. Mantén los ojos abiertos. No sabemos qué nos espera allí. El corazón de Maya latía con fuerza mientras observaba por la ventana de la nave, sintiendo una mezcla de alivio y anticipación por lo que les esperaba en su próximo destino. El espacio exterior se extendía ante ellos, oscuro y vasto, pero lleno de posibilidades y misterios por descubrir. De repente, el silencio del espacio fue interrumpido por un zumbido distante. Lien frunció el seño mientras verificaba los sensores de la nave. Maya, tenemos compañía. Helios Corp nos está siguiendo. No podemos dejar que nos atrapen. A toda velocidad tenemos que irnos. Con un impulso repentino, la nave se lanzó hacia adelante, cortando el vacío del espacio con velocidad vertiginosa. Sin embargo, las naves de Helios Corp lo seguían de cerca, disparando en su dirección. Maya y Lien se aferraron a los controles, esquivando hábilmente los ataques mientras la nave se acercaba cada vez más a su destino. De repente, una explosión resonó a su alrededor cuando una ráfaga alcanzó la nave, haciendo temblar violentamente su interior. Liam, tenemos que resistir. No podemos permitir que nos detengan ahora. Con un último esfuerzo, la nave se sumergió en la oscuridad de un portal, dejando atrás a sus perseguidores y adentrándose en lo desconocido. La tensión en la cabina era palpable mientras Maya y Lien se preparaban para enfrentar los desafíos que les esperaban en su nueva morada temporal. ¿Alguna vez te has preguntado qué nos deparará el futuro? Quiero decir, no solo ahora, sino a largo plazo. Lien ajustó los controles de navegación antes de girarse hacia Maya, con una mirada reflexiva en sus ojos. Todo el tiempo me pregunto si realmente estamos haciendo lo correcto al involucrarnos en todo esto. ¿Salvar a Nova Prime vale realmente la pena el riesgo? Maya frunció el seño, sumida en sus propios pensamientos. Sé lo que quieres decir, pero hay algo en este artefacto, en esta base, que me hace creer que estamos en el camino correcto. Siento que hay mucho más en juego de lo que podemos imaginar. Liam asintió, comprendiendo las palabras de Maya. Tienes razón. A veces, solo tenemos que confiar en nuestro instinto y seguir adelante, incluso cuando todo parece oscuro. El silencio llenó la cabina por un momento mientras ambos reflexionaban sobre el camino que habían elegido. Finalmente, Liam rompió el silencio con una pregunta que pesaba en su mente. ¿Crees que encontraremos respuestas en esta base? ¿Sobre quiénes somos? ¿De dónde venimos y por qué estamos aquí? Ella se quedó pensativa por un momento antes de responder, con sus ojos fijos en el horizonte estelar que se extendía más allá de la nave. No lo sé, Liam, pero estoy dispuesta a descubrirlo. Tal vez aquí encontremos las respuestas que hemos estado buscando toda nuestra vida. Después de atravesar el portal hiperespacial, emergieron en un paisaje surrealista y desconocido. Las estrellas parpadeaban en el horizonte, mientras se acercaban a la base, que se alzaba majestuosa en el espacio. Maya observó con asombro la imponente estructura. Ante ellos una maravilla de la arquitectura alienígena, perdida en los confines del tiempo y espacio. Esta parecía vibrar de una manera amenazante, como si estuviera esperando sus llegadas. Liam maniobró la nave con habilidad, guiándola hacia la plataforma de aterrizaje designada en la base. Con un suave zumbido, la nave descendió lentamente hacia la superficie, encontrando su lugar entre las sombras de las estructuras circundantes. Al salir sintieron la gravedad artificial envolviendo sus cuerpos mientras pisaban la superficie. El aire estaba lleno de un silencio tenso. Roto solo por el suave murmullo de las máquinas y dispositivos que funcionaban en la distancia. Maya miró a su alrededor, absorbiendo la atmósfera surrealista del lugar. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y runas, y extrañas luces parpadeaban en los pasillos oscuros. Es increíble. Esta base parece estar llena de historia y secretos. Liam asintió. Su expresión era seria mientras observaba su entorno con cautela. Pero también parece peligrosa. No sabemos qué nos espera aquí. Con el corazón lleno de determinación, se adentraron en los oscuros pasillos de la base, listos para enfrentar lo desconocido y descubrir los secretos que esta antigua fortaleza alienígena guardaba celosamente. Armados y con linternas, recorrían los pasillos estrechos y olvidados, con la sensación constante de estar siendo observados por algo oculto. Esto no me gusta, Liam. Siento como si algo estuviera acechando en las sombras. Tranquila, Maya. Estamos juntos en esto. Solo tenemos que encontrar esa consola y encender las luces. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegaron a una sala central donde una consola antigua se erguía en el centro. Con manos temblorosas, se acercó y activó los controles. Lentamente, las luces parpadeantes de la base comenzaron a iluminar los oscuros rincones, revelando más pasillos y puertas bloqueadas. Lo logramos, Liam. Ahora podemos ver lo que nos rodea. Parece que estamos solos por ahora. El artefacto reposaba en el centro de la sala, una estructura de formas geométricas y líneas intrincadas. Parecía emanar una energía incomprensible. Mira eso, Liam. Es asombroso. Es indudablemente una tecnología avanzada. ¿Cómo crees que podríamos hacerlo funcionar? Maya observó el artefacto con fascinación, buscando pistas sobre su funcionamiento. Necesitamos ayuda para descifrar esto. Alguien deberá venir aquí y ayudarnos a comprenderlo. Con el plan en marcha y la ayuda en camino, Maya y Liam se prepararon para enfrentar los desafíos que les esperaban. Maya activó su dispositivo de comunicación y comenzó a trabajar en un código multilinario para ocultar la presencia de Emer, un androide de segunda generación de la red de Helios Corp. Mientras tecleaba frenéticamente, un sonido extraño resonó desde fuera de su área, llenando la habitación con una sensación de peligro inminente. ¿Qué es? ¿Ese ruido? Parece que algo está tratando de entrar. Maya continuó escribiendo el código, con su mente enfocada en la tarea a pesar del peligro que rodeaba. De repente, la puerta comenzó a temblar bajo la presión de algo desconocido. Maya y Liam intercambiaron miradas preocupadas mientras se preparaban para lo peor. Liam prepara las defensas. No podemos dejar que nos detengan ahora. Lo sé, pero confiar en un androide de Helios Corp también tiene sus riesgos. Si nos descubren, podríamos poner en peligro toda nuestra misión. Y lo más importante, tu seguridad. Mientras tanto, Maya simplemente logró abrir un canal privado con Emer, proporcionándole la ubicación y el plan para que llegara con ellos y ayudara a comprender el funcionamiento del aparato. Por un lado, Liam sabía que Emer tenía el potencial de proporcionar información crucial que podría ayudarles a comprender mejor el artefacto y la base. Sin embargo, también temía que confiar en Emer pudiera poner en peligro su seguridad y la seguridad de Maya si Helios Corp descubría su conexión con ellos. Mientras la tensión aumentaba y el tiempo se agotaba, Liam se enfrentaba a una decisión difícil que podría tener consecuencias duraderas para ellos y su misión en general. No lo sé. Me preocupa que Emer tenga sus propias intenciones y que podamos estar jugando con fuego al confiar en él. Sé que confiar en Emer puede parecer arriesgado. Pero, ¿realmente crees que podemos permitirnos ignorar la oportunidad de obtener información vital? Supongo que no tenemos muchas opciones, ¿verdad? Lo entiendo, pero a veces debemos tomar decisiones difíciles en beneficio del objetivo más grande. Si no aprovechamos esto, podríamos perder la única oportunidad que tenemos de entender a lo que enfrentamos. Mientras se preparaban para la llegada de Emer, un escalofrío recorrió la espina dorsal de Maya. Una sensación de inquietud se apoderó de ella, como si algo estuviera observando desde las sombras. Los sonidos extraños que habían escuchado anteriormente se intensificaron, llenando la sala con una cacofonía de gemidos y susurros que parecían emanar de las paredes mismas. Liam frunció el ceño, levantando su arma con precaución mientras escudriñaba las sombras en busca de cualquier signo de peligro. De repente, un destello de movimiento captó su atención, y su corazón se detuvo cuando una figura oscura y retorcida emergió de la oscuridad. Era una criatura extraña y aterradora, con tentáculos retorcidos y ojos brillantes que parecían destellar con malicia. Emitía un zumbido siniestro mientras avanzaba hacia ellos con determinación, su presencia llenaba la sala con una sensación de terror palpable. Maya y Liam retrocedieron, sus miembros luchaban por comprender lo que veían ante ellos. Era como si hubieran despertado a algo antiguo y oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Maya apretó los dientes con determinación, sabiendo que no podían permitirse mostrar debilidad frente a esta criatura desconocida. Levantó su arma, preparada para enfrentarse a lo que sea que se interpusiera en su camino. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlos, Emmer apareció de repente en la sala, sus luces parpadeando con urgencia mientras desataba una ráfaga de energía contra la bestia. Los tentáculos retorcidos se retorcieron y se contorsionaron bajo el ataque, emitiendo un grito agudo antes de desintegrarse en la nada. Se miraron con asombro mientras Emmer se acercaba a ellos, con su presencia ahora, más bienvenida que nunca. Maya, Liam, repito, debemos que irnos de aquí, hay más de esas criaturas en camino. Con el corazón latiendo con fuerza, seguían a Emmer mientras huían de la sala, dejando atrás las sombras aterradoras y las amenazas desconocidas que acechaban en la oscuridad. Mientras salían corriendo hacia la siguiente sala, una compuerta pesada se cerraba detrás de ellos con un estruendo ensordecedor, sellando la entrada y protegiéndolos de las criaturas. La sala a la que habían llegado estaba iluminada por una luz tenue que provenía de extrañas esferas flotantes en el techo. El aire tenía un sabor metálico y un aroma a antigüedad. Como si estuvieran respirando el polvo de siglos de historia. Maya miró a su alrededor con determinación, su mente trabajando rápido para encontrar una salida de esta situación cada vez más peligrosa. La presencia de Emmer le brindaba un rayo de esperanza. Rápido, tenemos que encontrar una manera de sellar esta sala por completo, antes de que las criaturas nos alcancen. Con un gesto rápido, se apresuraron a activar los controles de la sala, buscando desesperadamente una manera de bloquear la entrada. Justo cuando lograron sellar la sala por completo, un rugido siniestro resonó desde el otro lado de la compuerta, enviando escalofríos por sus espinas. Sabían que las criaturas estaban cerca, y que no podían relajarse. Con el corazón lleno de determinación, Maya y Mena se prepararon para enfrentar lo que sea que se les presentara a continuación, sabiendo que estaban a punto de embarcarse en la epopeya más peligrosa de sus vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!